Hey hola a todos soy Suiketsu y estoy acá con otro gameplay del Uncharted creo que esta es la parte 6 si es la parte 6 en el capítulo anterior quedamos que este carter por culpa del otro malo nos traicionó porque le tiró como una especie de dardo y en ese momento le entregó la otra parte como el amuleto que teníamos entonces por tal motivo está así todo raro con nosotros como que como que no lo toquemos o algo así a ver seguimos por estas cuevas no me estás quemando la cara me quemas la cara es como una especie de claustrofoico o algo así no puedo no puedo respirar no puedo tengo que salir tengo que salir tengo que salir cálmate sí no me jodas drake pégale pégale vamos calvillo tú no puedes contra mí yo soy como el nuevo indiana jones ay no me jodas ahora es que te vayas a dejar a paliar por este calmo pégale 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 siendo amigo y todo pero está poseído eso del diablo a ver y uno y dos vamos yo soy como el Rocky Balboa toma tus cachetadas no chico no puedes contra mí ya ya tranquilízate eso es no quiero golpearte charly este pelotu me va a me va a ahorcar no no charly no me basta ¡No! ¡Catar! ¡Dios! ¡Charlie! ¡Lo matará! ¡Charlie! ¡No! ¡¿Qué sabes?! ¡No! ¡Charlie! ¡Vas a matar a Nate! ¡Bien! ¡Tienes que escucharme! ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! Casi... hasta acá casi quedan los... los gameplays. ¡Dios! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Mosacho! ¡Le hubieras disparado! ¡Él solo nos retrasará! ¡Night! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Está bien! ¡Estamos a mano! ¡Yo siento a Nate! ¡Le hubiera pegado sus buenos puños! ¡Espera un segundo! ¡No ibas a... ¡No ibas a disparar, mi amigo, ¿verdad? ¡Como a un perro rabioso! ¡Ah! ¡Vamos a intentarlo! ¡Esta vez iré adelante! ¡Mierda! ¡Sígueme! ¡No, no! ¡No te daré la espalda todavía! ¡Te sigo! Mostacho, ese es el más desconfiado de todo el mundo Lo único que sé es que me pondrás esa arma en la nuca y me contarás cosas que no sucederán ¡Hey! ¡Jueguen lindo! ¡Sí, vamos! ¡Casi están listos! ¡Y a ver! ¡Eso, voltea! ¡Puedo pegar! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Y a ver! ¡Qué pedo con... ¡Uy! No sé qué pasó ahí Ah, verdad ¿Dónde toca seguir ese mapa con esas cositas? A ver si me acuerdo de esa parte Sal, no suelta Prendamos las antorchas Por si algo Por si acaso Deberá aparecer trofeos bloqueados Has prendido 10 antorchas Y apuesto a que podemos encender esto Claro Ah, listo, listo Ya me acordé Es que no me acordaba de cómo era con esto Por si de pronto Tuve que desaltar por si de pronto se caía eso ahí Y malo, malo Que me vuelvan Que me vuelvan a morir O a matar O lo que sea Porque ya llevo varios enemigos muertos A ver Seguimos Ah, listo Perfecto Entonces es por acá Ay, no me jodan otras con esas arañitas de los huevos ¿Qué es el agua? Estoy seguro Oh, no Por favor Dime que tú también los viste Ah, arañan nunca rinden Eh Hagas lo que hagas No dejes que te toquen ¿En serio? Quédate a la luz del fuego ¿Qué estás haciendo? Debería poder alcanzar ese bracero si corro ¿Qué? Te despejaré el camino cuando llegue allí Si llegas allí Estás loco Debemos hacer que el agua caiga A ver si me acuerdo como es que se han tirado En las antorchas Si tiras la antorcha allí abajo No me digas Calmo A ver Listo Ojalá no me haya caído pues Imposible Pero no me jodan Como es que casi se me cae mi Por los pelos Y otra vez vuelvo a morir A ver Lanzamiento Acá las antorchas reaparecen como enemigos A ver Más arriba Y Perfecto A ver No me digan que me toca saltar allá Y hacer La ninja O puedo saltar con una antorcha Pues no sé Vamos a ver No Hasta ahí llegó la antorcha A ver chico Balancéate Balancéate Todo Hazlo por la guía Casi lo fallo Casi Si Si ya lo sé Calvo No me digas nada No te voy a escuchar Ah listo Perfecto No morí No morí Todavía soy vivo Pues falta si no pasar esa parte allí Y Todo perfecto A ver Ay no me jodan What the fuck Como es que el tipo este no alcanzó el La cuerda esa No pero Ay no había encendido la Puta antorcha No me jodan Si si Ya he muerto Varias veces Para que después nos digan No tú no mueres en los En los gameplays Para que voy a ver este gameplay Bueno a ver Ah Como es que morí ahí tan fácilmente No calcule mi salto Que pedo A ver Salta Es que este tipo no corre No hace nada por su vida Entonces por eso Prácticamente ¡Fuck yeah! Ya a ver Las arañas no llegan hasta acá Si esto es oscuro Deberían de llegar O no sé Ah Que asco Como es que muero Y en dos veces No puede ser posible No me digas que debemos atravesarlo A nada ¿Qué pasa Charlie? Ah Pobre gatito A la mierda Ya morí una vez Ahora es que me estoy ahogando Como cosa rara Voy a llorar ¿Cómo es que muero tan fácilmente? Y tan estúpidamente Y tan estúpidamente En esa parte Hagámoslo de nuevo Ay dios A ver Ahora si lo puedo Si puedo girar Bueno y como giro Hasta pasada A ver A ver A ver Esa punta de arco Ah listo Ah listo Perfecto Ahí la estoy girando Ah Me pasé Me pasé Me pasé Coño Mía Ah listo Perfecto Estoy decepcionado De mi mismo Buen trabajo chico Lo hiciste Increíble Esa tiene que ser la entrada A las criptas internas Vamos A ver sigamos Ah si Pero si era el camino Voy a coger mi puta antorcha Bueno no reaparece A ver No yo creo que no Estoy perdiendo tiempo A ver si este pelotudo corre No sé Yo creo que no corre Me pregunta por qué cogí una antorcha Ni la más remota puta idea De por qué cogí una A ver Entonces buscamos la tumba de un caballero Como la que encontramos en Francia Si mi corazón nada era cierta Deben haberlo enterrado Con la otra mitad De nuestro amuleto Si Eso estaba sonando muy mal Increíble Si brillante Hablámoslo Allí está Que les dije Veamos la otra mitad Si a propósito Talbot la tiene Que Si Si te lo dije Cuando nos emboscó en el castillo Ahí fue que lo tomó Y entonces ¿Por qué nos preocupa? Espera Dame algo de crédito Talbot se llama el mal Ya ya Hay que recordar los nombres Ahora es que vuelvan a dominar al calvo Y entregue la otra mitad Nada Yo puedo contra todos ellos Tengo una mega arma A ver ¿Dónde está la corriente de aire? Me he perdido Allá Mil formas de morir muertos Por aplastamiento Aplastamiento No deseado Yo digo que siendo el mostacho Daría unos buenos tiros Con él A Magnum Entonces ¿Qué dilema? Parece que estamos parejos Claro Hasta que aparezca el resto de mis hombres Podemos esperar Oh no Muchachos ¿Charlie? Maldita sea Parece que ahora la cosa cambió ¿No? Ahora suelten sus armas ¿Por qué no te vas a...? Carter, dispárale No Espera Detente ¿Sí? Uff Ahora está mejor, ¿no? Dispárale Hijo de mil putas Alteraprieta al gatillo Con todo gusto ¡Corre! Eso es, señor calvo ¡Hacia la torre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pero todos los tiros Me lo pegan a mí, pues No O sea, yo soy Yo soy el que la lleva Podrías habernos hecho una seña o algo La verdad no esperaba que te dieras por un sitio tan fuerte Ah, estoy bailando ¡Ay, Drake! ¡Vamos, Carter! No puede ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No llegaste muy lejos, ¿no? Entrégalo Chúpamela No podemos hacer nada, nene Dios, esto es insoportable A ver... A ver... Oh, Carter Tenía tantas esperanzas en ti Sí, claro Es verdad Tenías potencial Ya Morirás, quemado Calvo Traicionas mi confianza Y ahora nos encontramos aquí Como si estuviera escrito en... Soplame la vela ¡Charlie, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! Bueno, que obvio Parte buena No te muevas ¡Dios, mi pierna! ¡No la toques! ¡Está rota! ¡No sé que está rota! Solo Tranquilo, amigo Aguanta Pero primero que se tira De una cosa alta y... Y salta Mira esto O sea, en vez de tirarse normal ¡Por aquí! Bien, no podemos estar aquí Dame el arma Yo voy a matar a esos bastardos No, tenemos que salir de aquí Vamos Levántate ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? ¡Cúbrenos! ¡Vamos! ¿Cómo es posible? A ver, yo no tengo un arma El chaleco de afeminado ¡Tú lo viste! El chaleco de afeminado ¡Ay! ¡Dios! ¡Uh, uh! ¿Es por morir? Una prueba Sí, de verdad Se recarga con el otro Estaba jugando de las sofas Y por eso... Muérete, calvo No tengo como granas Como para igualarlos ¡Ja, ja, ja! Y los del escudo No me acordaba de ellos A ver si le puedo disparar A este calvo Sí, eso es lo mejor Para matar a los del escudo ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Por poco vuelven Y me asesinan Así que ahí está el calvo este El calvo toca huevos Muérete, calvo Listo Bueno, y con ello creo que sacan trofeo O algo así Matándolos de esa manera Que los estaba yo matando Ay, no, 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 no ¿Cómo me van a matar acá? ¡Ay! Sí, me fui en plan Así como de De no Yo puedo contra todo Si, vea A ver A ver Calvo Sopla velas No Es que ahí están los dos Ver más Que ese Como que se nos acerque Otro poquito más Porque Tengo la vida como muy baja Ay, 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 ay Vente, vente 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 de miedo Sin Listo Perfecto Pero coge El El escudo Muérete con tu propia granada Él estaba en plan Así como que Ja, ja, ja Me tragaré A ver ¿En dónde? No Esto es una Nueve milímetros Este es un Cus Y es la pasada Ayúdame con esta puerta Bien Vamos, chicos Lo siento, Charlie Ay Cuidado Hay más ¡Maldición! Esta parte que hice Es un poco aburridora No Me senté en la granada Pero qué pasó Ya se me dañó el escudo Ah, no me jodan No tengo mi otra arma Ahora sí Vale Como dicen No va a ser trofeo De nada Si algo me enfrento A los puños Contra este Grandulón Uf Lo maté con dos tiros Uy Uy ¿Qué hacía por acá? No está esa granada Más Ahí les va Un pequeño regalito Estos tipos que tienen pescado Cuentan tanto Toma lo tuyo Calvo A ver Yo no me vas a matar Calvo Ya que llevo Varias muertes Como ahorita Ah, ese trofeo Como que nunca lo voy a hacer Tuvo que ser Plata No es ni que era bronce No sé si será bronce Creo que este video Va a ser un poquito Más corto Que los demás Vamos Tenemos que desaparecer De aquí Para terminar esta parte Y empezar con la otra Creo que es en el desierto No recuerdo muy bien O en el barco Bien Bien El autobús Tomamos el autobús Eso no va a traer la atención Buen día La entrada no tiene precio Amigos Aquí vamos Uno Dos Eso es Muy bien Muy bien Aquí Bien Lo tengo Ocúpate de él Aquí vienen Sal y sácanos de aquí Nos fuimos de paseo Parece que los perdimos Muy bien Buscaré un lugar Donde dejar el autobús Genial ¿Estás bien? Oh, fantástico Eso estuvo cerca Va a estar bien No Quiero decir Todo No vale la pena Nate Dejémosla pasar Oh, no, no, no No te puedes rendir Si dejas que estos bastardos ganen Después de esto Jamás te perdonaré No te preocupes, Charlie De ninguna manera Los dejaré ganar ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando Probar nada Claro Entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que voy a Yemen ¿Tú vendrías? Claro que sí Bien, buscaremos una entrada rápida Sin complicaciones Creo que sé de alguien A quien podemos llamar ¿Quién? No, no No, no, no Si tienes una idea mejor Te escucho Y si No Está bien Haz la llamada Yemen Ah Si esta será Al desierto Creo que sí Elena Fischer Corresponsal extranjera Hey, Sally ¿Cómo te va, preciosa? No, disculpa Eso no está bien visto aquí Oh, claro Eso sí Pueden andar de la mano No ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias ¿Te ves muy bien? Bueno Y para los que no sabían Ellos estuvieron cazados Por esos que se conocían Bien Genial Ah, y no debería preocuparme Por lo que lleva en esas valijas ¿Verdad? Claro que no Sí Aún no, ¿no? Bien Recuerden Ahora son periodistas Intenten parecer respetables ¿Crees poder hacerlo? Creo que te hable a ti Entonces ¿En qué andan exactamente depravados? Solo una pequeña investigación histórica Claro Eso explica el gran apuro Exactamente Ningún tesoro maldito No Ningún general diabólico No Eres pésimo mintiendo ¿Qué? Pésimo Oh, vamos No vamos a empezar con esto Perdón, el coche ¿Dónde está? Oh, está por aquí Traigo el equipaje Y nos encontramos Nate ¿Tú? Todavía lo usas Sí, lo uso Ayuda bastante en esta parte del mundo ¿En serio? No te ilusiones Veo que también usas el tuyo ¿Qué? Ah, ah, sí Todo esto es por eso ¿No es así? No entiendes Lo comprobé por fin Drake mintió acerca de esta ruta hacia las Indias Orientales Hace 400 años Estuvo aquí ¿Por qué, Nate? Eso es lo que debemos averiguar aquí No, quiero decir ¿Por qué esta obsesión? Me Me preocupa Me Puedo cuidarme solo ¿De acuerdo? Yo No Hablo de ti ¿Qué? ¿Sally? Él iría hasta el fin del mundo Por ti, Nate No Le pidas que lo haga Vamos Ya hasta el fin del mundo Nos vamos a ir ¿Qué se supone que significa eso? ¿Todo listo? Sería bueno si nos dejaras en las afueras de la ciudad Olvídalo Ustedes dos son mi responsabilidad ahora No voy a quitar mis ojos de ti Bueno, ya está acá la sexta parte del gameplay de la campaña de Luncharte 3 Espero que les haya gustado Y si eres like y favorito Y si eres la primera vez que lo ves Por favor suscríbete Porque ahí están todos los demás episodios Un saludo a todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!